Asimismo el día de ayer en hora de la mañana tuvimos conocimiento a través de un hecho de hurto de motocicleta. Un hecho de hurto ocurrido en un hospedaje ubicada en el barrio Reyes Católico. Se trata de una motocicleta de la marca Kenton, tipo Bliss, según manifestaciones de la dueña, la víctima de este hecho, que el biciclo se encontraba estacionado en el interior del local y en horas de la mañana se percata que la motocicleta ya no se encontraba más en el lugar y fue adoptado, estamos trabajando con gente de investigación de delito y personal de esta comisaría para poder recabar más datos a través de video de circuito cerrado para poder ubicar al supuesto autor de techo. ¿En las casas no cuentan con un circuito? En las adyacencias sí, 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 sí. Tenemos video de circuito cerrado del mismo momento. Se ven en supuestos autores dos personas al mando de una motocicleta. Uno de ellos se bajó e ingresó en el apartamento y se apoderó del biciclo y posteriormente salió del lugar. ¿Pero pusieron a arrancar o empujar o se fueron? Empujando, empujando y posteriormente arrancaron la motocicleta y se dijeron a una presidita de la fuga. ¿La dueña no estaba trabada o la moto si tenía alguna protección? Se encontraba trabada la motocicleta y estacionada en el interior. Asimismo, en estos casos los autores siempre rompen el manual, el sistema de seguridad de la motocicleta, las trabas y posteriormente para arrancar dicho biciclo y alzar la fuga. ¿Este biciclo no cuenta con rastreo? ¿Cuál es la característica de la motocicleta? Se trata de una motocicleta de la marca Kento, modelo Bliss para damas, año 2021, con placa 483 AA MV, propiedad de la víctima, una ciudadana brasileña, identificada como Keren, Dos Santos, Rodríguez, Oliveira. ¿Una moto relativamente nueva todavía? Asimismo, una motocicleta nueva. Ahora, por otro lado, ¿qué pasó en el helicóptero que aterrizó forzosamente ayer? Asimismo, el día de ayer también tuvimos conocimiento del aterrizaje forzoso de una aeronave, en este caso un helicóptero, en una propiedad rural, en el barrio Obrero, inmediatamente de un helicóptero en el lugar y según manifestaciones del piloto, que tuvo problemas mecánicos y posteriormente el mismo aterrizó nuevamente en el lugar. el despeje había realizado de la sede de la escena y ya que no funcionaba bien para la parte del motor, nuevamente aterrizó en el lugar y los técnicos se encuentran en eso para la reparación.